Los dirigentes políticos de la oposición dicen que la visita del procurador Jean Alain Rodríguez a Brasil para buscar información sobre el caso Odebrecht no dio los resultados que la mayoría de los ciudadanos esperábamos, porque este, el procurador, cumple órdenes de quien lo nombró. Ahora, pese a que, bueno, pese a esta aseveración, no obstante, sostienen que el caso en cuestión será el último escándalo de corrupción pelebeísta. El último. ¿Por qué el último? Humberto Dames, en directo, con los detalles. Así es, dirigentes de la oposición entienden que en República Dominicana todavía no se ha dado a conocer los nombres de los funcionarios sobornados debido a que el BLD está comprometido con la corrupción de Odebrecht. Expresaron que este caso lo han convertido en un circo con la intención de desviar la acción de la justicia. No nos ha dado ningún resultado. La prueba es que el procurador viene diciéndonos que nos ganamos el premio porque vamos a saber quién es el hombre seis en el mes de mayo, mientras otros países lo sabrán en junio. Pero yo hago una pregunta estúpida. ¿Y es posible que el procurador general de la República haya recibido de parte del señor Hoffman la información de que el señor Rondón recibió el dinero y no dijo quién le entregó el dinero al señor Rondón? ¿O es tan ingenuo el procurador? Y si es tan ingenuo, entonces no debe ser el procurador. Yo no sé lo que él haya acordado en ese viaje. Hemos visto el acuerdo general que se firmó en el cual, entre otras cosas, se habla de que se trata de procuradores de justicia, de ministerios públicos autónomos e independientes, cosa que el Ministerio Público Dominicano no es. Agregaron que el procurador Jan Alain Rodríguez no dice y hace lo que quiere, por lo que a su juicio es cómplice del caso Odebrecht y está cumpliendo órdenes de quien lo nombró. No sé lo que va a decir Danilo. Él tiene la característica de que es ciego, sordo y mudo. Vamos a ver si aprende a hablar, oye y ve el próximo 27 de febrero. Yo no tengo ninguna expectativa. Yo nunca espero nada de Danilo. Yo creo que el presidente de la República va a dedicarse, como ha hecho hasta ahora, a protegerse y a proteger a gran parte de su equipo, que es cómplice de este gran escándalo de corrupción, de soborno, de malversación, de estafa, de robo al erario del pueblo dominicano. Es que a Guerrero y Minuta Bares Mirabal dieron esas declaraciones en el marco de la conferencia Corrupción e Impunidad en la República Dominicana, actividad organizada por Opción Democrática, entidad política que es presidida por Minuta Bares Mirabal. Es toda la información que tenemos por el momento. Nosotros retornamos contigo al estudio. Gracias por tu reporte. Gracias.